Aquí está la ley, aquí te dicen la forma en cómo te van a pagar. No te lo dicen qué prestaciones vas a perder, jamás, jamás. Nadie te va a decir qué prestaciones vas a perder, tú las tienes que interpretar. Así nos llevan, nos están indigando para la homologación de nuestras prestaciones y la pensión que llaman pensión universal. Profe, y la idea aquella de que nunca debe de ir a la baja o en detrimento del trabajador. Sigue. Sigue, funciona. Pero yo veo que los sindicatos se están entregando. Ah, claro. Sí. Lo que acabas de decir no ha cambiado, ahí está el marco legal que lo establece, la Constitución. Ningún derecho adquirido podemos perder. Pero eso no es, debería ser categórico, debería ser un impedimento a los funcionarios para que no hicieran nada, ni los diputados quisieran absolutamente nada, sino un respeto irrestricto a lo que establece la Constitución. Pero lo que hemos visto es otra cosa, en nuestro sistema es otra cosa. Te dicen, ok, sí, ahí está la Constitución, pero si te estamos diciendo, vamos a hacer un cambio y te lo estamos anunciando y tú no haces nada por reclamar, por decir que no estoy de acuerdo, ¿qué quiere decir? Es que lo estás aceptando. El primer proyecto que tenemos como prioridad es hacer una casa el adulto mayor. Una estancia donde asista a un trabajador que no tenga, en sus últimos momentos de su vida, quien los asista, que no tenga familiares. O teniendo familiares, pero que no se estén haciendo cargo de él. Nosotros tener una estancia de esa naturaleza. Es un proyecto muy noble, un proyecto que todos mis compañeros, la verdad que tienen muchas ilusiones para concretarlo. Gracias. 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 políticas, pide Coepris acatar medidas a partidos, dice aquí sanitarias, en este caso dice aquí, entre otras cosas dice que la iglesia católica va a tener misas para días santos, dice aquí no sé a qué se referirá, pero bueno aquí está la información para toda la gente de allá de Baja California Sur dice también que aglomeraciones y largas esperas, dice continúa la vacunación con retrasos y desorden, dice aquí dice, hay personas que han tenido que hacer fila hasta cinco horas para poder recibir, ay por favor no sean ridículos, damas y caballeros digo, de todos se quejan continúa la vacunación de retrasos y desórdenes no, no, ya quisiera en otros países estar batallando así de esa manera para poder lograr una vacuna, ah no, pero aquí ay qué brutos, cómo no se organizan, señores el mundo está batallando por conseguir vacunas y aquí las tenemos, por qué no preocuparse un poquito, por qué no ay sí, cinco horas de retraso no sean estúpidos señores, nosotros nos aventamos una buena dotación ahí hasta dormimos en el carro damas y caballeros para no perder el lugar y la atención fue buenísima que hay que tardarse un tantito sí, cuál es el problema señores, en otros países no tienen la posibilidad de tener una vacuna en México tenemos eso y tenemos asegurada para toda la población y todavía la gente se sigue preocupada, ay sí, hoy es un desorden y que quién sabe y los oponentes, digo malditos desgraciosos esos que fabricaron, que pusieron escenarios que inauguraba Felipe Calderón inauguraba hospitales según ellos y nomás ponían la pura escenografía y hasta platicaban con los internos y puras estupideces puras escenografías eso es lo que había ah no, pero ahora sí se ponen muy roñosos y van a venir a que la gente vote por este por una mis ¿no? mis nalgas será ¿no? bueno, así están las cosas y entiéndase como se entienda ¿no? dice aquí aglomeraciones y largas esperas ¿no? puta, qué bárbaro y aquí tienen muchos lugares por ejemplo en Centroamérica este donde está Bukele conseguir vacunas para su país ¿no? dice aquí entre otras cosas hunden a hermano de presidente hondureño dice aquí en el mundo dice aquí lo meten al bote o sea al parecer lo quieren este lo condenaron a muerte en Estados Unidos ¿no? dice acá Nacional impugna suspensiones que frenan la ley eléctrica dice aquí en este caso este ahora que se impugnan las suspensiones a ver qué va a pasar esto tiene que ir a parar no sólo damas y caberos ojo y no es en contra del gobierno mexicano pero si esto llega a parar en organismos internacionales aguas con las empresas transnacionales o aguas ¿eh? porque empieza una labor de descarte acuérdense que empieza el efecto dominó ¿no? cae una y van a empezar a caer todas las empresas corruptas así de fácil y de sencillo por eso pues si le quieren seguir moviendo pues acuérdense ¿quién va a perder? las empresas transnacionales un país nunca pierde finalmente hágase lo que se haga un país no va a perder siempre ¿no? así de fácil y sencillo y ahorita uno de los grandes descréditos y el gran triunfo de un gobierno como el mexicano es que ha puesto en la picota y en el descrédito y en el cuestionamiento a los organismos internacionales oh cielos bueno vamos a Sinaloa no apareció más que el periódico de ayer del debate no sé qué desgarría te trae el debate pero bueno eso es patético bueno aunque en Baja California no aparecen los números acá en Sonora y Sinaloa sí entonces finalmente en Baja California no aparecen por motivos aptos de corrupción digo ¿para qué le hacemos al coche con mal de ojo? si así así son las cosas oh cielo Leoncio ¿por qué serán tan corruptos los muchachos? ¿no? o sea ellos nosotros no dice acá entre otras cosas a ver me están saliendo muchas plumas pero son total y obsoletamente obsoletas bueno acá déjeme ir por mi pluma aquí está a un lado acá ya lo tengo ahora sí vamos a ver qué dicen los números en el caso específico precisamente de Sinaloa dice aquí el Sol de Sinaloa dice que este a la fecha tienen 36 mil así es 36 mil este 268 confirmados 268 casos en el caso particularmente en Sinaloa de los cuales 5 mil 679 5 mil este 679 son este muertes damas y caballeros está creciendo muy duro en Sinaloa es así la situación dice acá entre otras cosas que rechazan imposiciones morenistas llaman a emitir voto cruzado crece inconformidad contra candidaturas a alcaldías en Mazatlán Culiacán y a este a Ome dice aquí y miren les voy a decir una cosa este mucha gente está diciendo que vámonos por el voto masivo a favor de Morena y vamos por el voto masivo a Morena no porque no puedes votar por una Morena por ejemplo este yo puedo ser muy a favor de Morena por decir algo pero no voy a votar por Marina del Pilar que se quede claro yo no voy a votar por alguien que este que no la considero ni siquiera digna de que pise la tierra de Baja California punto aunque ella ha nacido aquí punto o sea es una mujer que no vale un soberano en Cacahuas pero menos tampoco pero tampoco por Lupita Jones por supuesto que desde luego que no prefiero algo que sea bueno para Baja California y no pues este aquí la situación es grave no es patética y bueno la situación es grave no no se puede no se puede así y no obviamente no está Baja California para seguirla entregando a manos inexpertas ¿no? y que vengan a hacer tonterías no no pues no 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 que no haya jugado en algo importante un cargo importante donde Marina del Pilar se haya desempeñado digamos que haya tenido éxito pues en ese sentido pues sería este mucho mejor Lupita Jonsen en términos reales ¿no? pues la otra la otra ni siquiera una historia de éxito aunque sea manipulado ha tenido eso sea son detallitos ¿no? entonces ¿qué es lo que tienes que buscar? buscar una persona que tenga cuando menos un proyecto de estado y esta tiene un proyecto de estado pero lamentable ¿no? entonces aquí lo adecuado es siempre les he dicho hay que votar por los López Obradoristas donde estén porque esos van a seguir siendo López Obradoristas y en donde estén ¿o no? y el panista que va por Morena o el priista que va por Morena ¿a poco deja de ser priista o panista? deja de ser rata pero por supuesto que desde luego que no por supuesto ¿no? entonces no se puede así por eso llaman a emitir voto morenistas llaman a emitir voto cruzado que es lo adecuado crece la inconformidad en Sinaloa como muchos otros lugares dado el desorden y la falta de democracia y las imposiciones de Marito del pilar delgado ¿no? así de fácil y de sencillo ¡oh cielos! y dice aquí que arranca hoy vacunación en Mazatlán para los adultos mayores ya estaban avanzando en muchos lugares esta situación en Tijuana ha sido un éxito finalmente no sé cómo se ha comportado la población pero la verdad es que están muchas malas manifestaciones de la gente ha sido a favor ¿no? nacional impugnan las suspensiones de frena la ley eléctrica dice aquí dice advierte a funcionarios prohibido proselitismo en horas hábiles dice aquí entre otras cosas lo que trae aquí el sol de Sinaloa y trae aquí también algo que es muy importante oh cielos dice deportes Oliver encabeza la legión mexicana dice acá en las ligas mayores ¿no? por supuesto y también dice la cuaresma llega a su fin dice aquí en esta ocasión con la semana santa ¿no? y bueno ahora sí es tiempo de comer sabroso suculento y delicioso así de que si usted que tiene oportunidad de escoger muchas cosas muchos majares para comer disfrútelo buen provecho ¿no? porque de esto es una vez al año oh cielo Leoncio y dice aquí entre otras cosas vámonos vámonos ahora este precisamente hasta Hermosillo Sonora cambiamos de capital y de periódico en este caso vamos a parar a ver qué dice el periódico este verde el expreso de allá de Hermosillo este periódico que bueno se me hace muy curioso porque no siendo un periódico famoso no deja de salir puntual y ahora sí como relojito y con bastante información que verle en su portada y eso nada más la pura portada imagínese los interiores no lo conozco ¿no? dice aquí dinero falso respecto a que sabes cuándo cuánto circula en México y hay que tener mucho cuidado damas y gobiernos en serio dice aquí adultos mayores de 60 años arrancará el martes vacunación en Hermosillo dice aquí ya empiezan allá la vacunación en una de las ciudades más contagiadas con más contagiados a nivel nacional yo creo que Hermosillo es altísimo dice aquí y fíjense que Hermosillo no es una ciudad de tan digo es una ciudad de mucha movilidad es el corazón de Sonora pero de gente externa pues no y sin embargo se presumen de que Tijuana es la ciudad más visita del mundo y resulta de que son otras las ciudades más contaminadas y si se las puede creer nadie pero bueno no sé la ineficiencia del sector salud en Baja California es impresionante Matarilerilerón ya llegó mi perro Don ¿qué anda haciendo mi perro? ya vino a saludarme ya se despertó ya se despertó mi Harry bienvenido Harry ¿cómo estás? ¿bien? dice wow quiere decir que está bien bueno dice aquí arranca este martes la vacunación el martes dice aquí la vacunación dice aquí aplicará dosis contra el C19 a más de 67 mil viejitos del viernes inician el viernes inician en Guatabampo dice aquí a ver viejito tu abuelita ¿no? dice aquí cede en vigilancia al ayuntamiento de Semana Santa y Pascua dice aquí el mini tri si cumplió dice aquí la selección mexicana ganó el título en este caso dice aquí no sé de qué título hablan pero ganó el título entonces dice aquí este el título preolímpico dice aquí de la CONCACAF no sé qué es la CONCACAF pero bueno la CONCACAF y la DECAF y la SINCAF y la DECAF dice acá México 5608 casos de ayer martes 807 muertes de ayer martes a la fecha van 2.232.910 casos totales de los cuales 202.633 muertes totales dice aquí concluye la Organización Mundial de la Salud COVID-19 tiene viene de murciégalos de murciégalos eso es lo que dice la OMS viene de murciégalos y ni digan eso porque va a haber idiotas que van a agarrar querer matar murciélagos y eso no es nada bueno damas y que veros no al contrario este abusado dice aquí fíjate que tuvimos aquí una decía un señor dice tuvimos aquí un montón de este una como se llama una invasión de arañas y le digo como andan de sus murciélagos no pues los matamos cada vez que se pueda pues ahí está si hacia quien te va a mantener el control de los insectos pues los propios murciélagos los matas entonces pues no estás matando el insecticida este natural no bueno son cosas detalles aquí que hace mucha gente en los ranchos y cometen ese tipo de errores bueno dice aquí este concluye pues la la OMS que viene de los murciélagos no méxico este esos son los números y nos vamos a sonora damas y caballeros que aquí tenemos precisamente los números de sonora y dice aquí sonora 38 casos de ayer martes 9 muertes de ayer martes a la fecha sonora tiene este vamos a ponerlo aquí para que no se nos olvide en este caso sonora este tiene a la fecha 69 mil 828 69 mil 828 este contagiados de los cuales han muerto 5 mil 900 5 mil 989 si 89 es lo que tiene aquí este y se acerca peligrosamente este Sinaloa no bueno así están las cosas dice Hermosillo reduce flota de camiones por el azueto dice esta semana trabajan solo 180 unidades dice aquí en este caso y si pues en algunos lugares disminuyen mexicali este no sé qué va a pasar pero este y más porque ahorita está el temor de que se repite este el el 4 de abril del 2010 en esta ocasión tenemos un 4 de abril del 2021 damas y caballeros domingo de 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 pascua no este domingo este aniversario número 11 del terremoto así de fácil y de sencillo bueno vamos a otro asunto dice aquí que el mundo 427 mil 964 casos 8 mil 156 muertes del martes de ayer y a la fecha van 227 millones 349 mil 248 muertos digo este contagiados afortunadamente y desafortunadamente 2 millones 787 mil 593 muertes totales damas y caballeros así está el asunto y dice acá que dejó de gastar alrededor de 32.5 mil millones de pesos reporta hacienda su ejercicio en salud dice ariana grande será coach en the boys no sé quién será esta mujer pero será coach y ahí están los coches no o sea en lugar de ser manejador no este no no es coach y ahí están los coches a ver vamos a ver con los coches a ver qué dicen que porquería de manejo del idioma no casos en los municipios dice aquí en este caso dice los fariseos en tiempos de C19 no y bueno está como la representación del de este cómo se llama de la mala pelea allá en este en este en dónde fue bueno en el sur no sé no me acuerdo dónde hasta se me olvidó este en Campeche en Campeche no este que se representó este muy interesante esto porque nadie lo había a nivel nacional se había manejado algunas cosas que ha manejado López Obrador y este pues andaban ahí los indígenas no y los españoles cuando la invasión y este pues todos con su tapabón bueno con sus caretas no y bueno por eso dice aquí fariseos en tiempos de COVID este expreso bueno el caso de Arizona bueno aunque lo veamos acá a ver si aparece en el Yuma San dice ayer hubo 586 contagiados este y 23 este muertos ahorita vamos a dar los números en Arizona damas y caballeros para que la gente este tenga una idea en el caso de Arizona bueno luego lo vamos a ver ya con más detenimiento porque aquí no alcanzo a ver los números ¿no? nos vamos hasta este la capital de Arizona que es Phoenix para ver qué dice allá el periódico este ah no perdón antes vamos a San Luis de Colorado ya me había ido hasta Phoenix vamos a San Luis de Colorado aquí en cerquita para ver qué dice tribuna de San Luis aquí la tenemos dice la Cámara de Deputados impugnan el freno a la ley eléctrica dice la fauna venenosa debe de ir al médico dice aquí dice la fauna venenosa debe de ir al médico ante una picadura dice aquí en este caso bueno si hay que ir al médico ante una situación como esas oh cielos leoncio y bueno aquí anda mi perro qué tiene mi perro qué trae está loquito o qué este monino qué traes ni me pele el monino ahorita anda en la lela dice aquí tribuna de San Luis y aquí tiene una víbora adentro de una especie de un recipiente no sé qué será pero bueno ahí está dice aquí que por este por qué por cambio entrenado alguien quien sea quien sea que descubren este fentanilo en interior de burritos dice aquí descubren fentanilo en interior de burritos dice fíjense nada más hasta lo que se hay que hacer bueno se hace de todo no dice ausente el servicio de peceras en rutas dice aquí entre otras cosas dice aquí en San Luis Río Corrado Sonora y bueno dice también que aún vacunados piden a los mayores mantener cuidados dice aquí este aún vacunados piden a los mayores tener cuidados y eso es muy importante no dice buscan interiores el suplemento normal dice aquí en tribuna en tribuna de San Luis Río Corrado Sonora y dice acá otras cosas pero no se alcanzan a ver bueno en fin la tipografía es bastante malita vamos ahora sí a ir a donde les estaba diciendo que íbamos pero que siempre no nos regresamos a ellos la mocha porque aquí lo tenemos todo en orden pero dice aquí el Arizona Republic aquí está allá en Phoenix está el Arizona Republic y dice entre otras cosas en este caso dice el Arizona Republic bueno aquí los especiales no verdad esas no son noticias bueno dice aquí aquí la tenemos el periódico Arizona Republic y de una vez pongo aquí el traductor damas y que oíros para que no me vaya salir con otra este ocurrencia porque a veces ya ven este a veces cualquier palabrita que esté este fuera de lugar pues nada más este no se entiende no y si así y sobre todo porque se utilizan en muchos periódicos como aquí este mucho como se llama muchos modismos no este si es landlords a ver aquí este a ver dice aquí dice gasto para ayuda a los propietarios criticados dice aquí en este caso este dice aquí que algunas personas precisamente que han estado aquí haciendo las rentas no operaciones de renta han sido ayudados no en este caso y pues se critica esa situación de que hay gente que son caseros que son por decirlo de alguna manera o renteros que fueron ayudados y pues no se vale dice aquí no entre otras cosas también nos habla que acerca de lo que viene siendo los ritos ritos escolares no este particularmente no este de cómo le llaman aquí déjeme ver cómo se maneja esta situación damas y cabellos nada más este antes de que otra cosa ocurra este ay ahora sí ya lo pusimos pudimos poner aquí estamos batallando acá con ahora sí que con el periódico para poderlo ver este aquí está y se nos mueve pues ahí está ya no lo vamos a mover ahí para que no pase nada feo ¿no? entonces aquí vamos a ponerle ya vamos a escribir lo mejor en virtual dice aquí particularmente los rituales escolares se desvanecen para los estudiantes de primer año dice aquí en este caso y bueno esto es importante ¿por qué? porque pues ahora estamos en una situación distinta ¿no? y dice que aquí que este este que un un profesor de Arizona va a ir precisamente en lo en el primer este vuelo privado en el SpaceX ¿no? va a ir en este vuelo privado un profesor de este de Arizona ¡oh cielos! pues imagínense la riqueza que pueda decir oye sabes que voy a ir y este vengo voy a ir a nombre de Calafia TV y voy a hacer reportes desde ya desde el SpaceX ¿no? imagínense la chulada de poder decir amigos de Calafia TV estamos enviándoles un saludote desde el SpaceX ¿no? ¡oh cielos! ¡qué emoción! ¿no? bueno ni modo dice acá una nota que trae del US esto de ahí acerca de lo que viene siendo estas situaciones del cambio de este vamos a decir los cambios importantes de acuerdo a la época ¿no? dice aquí en esta situación y también un día los códigos de honor precisamente para los que hablan para los que dirigen etcétera etcétera bueno es lo que trae aquí el periódico este el Yuma San damas y caballeros y de aquí nos vamos precisamente otro asunto y en este ese otro asunto se trata ni más ni menos que del periódico Yuma San déjenme nada más acomodar aquí al tamaño adecuado esta situación si no no lo vamos a poder ver porque está gigantesco aquí el panorama ¡oh cielo! leoncio y vamos a ver aquí si lo podemos acomodar bien 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 para que usted lo pueda ver bien 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 no dice aquí entre otras cosas y aquí está aquí está el Yuma San damas y caballeros y dice aquí entre otras cosas que este acerca de lo que hace la universidad este ¿cómo se llama? de 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 la de California en Los Ángeles ¿no? que en este caso encabeza precisamente el ámbito de la fin de las finales contra Michigan dice particularmente este en el ámbito deportivo y bueno también dice acá que este el día de hoy tendrán una temperatura alta de 87 este grados este ¿cómo se llama? Fahrenheit ¿no? damas y caballeros si no está en esta en esta zona de Yuma dice aquí en este caso el Yuma San aquí lo tenemos para todos ustedes dice que grandes grupos precisamente de este de de ilegales ¿no? entran este empiezan precisamente a este hacer estragos precisamente con su con porque son grandes grupos en la zona de fronteriza ¿no? y que vienen van entrando día con día y precisamente a la zona este concurriendo en la zona de el sector de Yuma o sea de lo que viene siendo el propio condado en fin así están las cosas es lo que trae aquí el reporte el periódico este Yuma San Damas y que hoy hoy para todos nosotros y vamos a ver qué más información nos ofrece aquí en esta situación y entonces dice aquí acerca de lo que viene siendo ¿cómo le llaman? déjenme ponerlo aquí porque esto es importantísimo aquí para que ustedes observen en esta en esta feria que se hace año con año en esta temporada ¿no? lo que acá en el Valle Imperial le llaman al principio de año la feria del medio invierno ¿no? acá es otra otro tipo de feria ¿no? y bueno aquí estamos hablando este de otro tipo de ¿cómo se llama? de presentación ¿no? dice aquí particularmente que la feria de ganado continúa ah la feria del ganado se llama ¿no? este aquí está este aquí llevan a un cerdo vean ustedes que que belleza del animalito ahí lo ahí lo llevan para que en esas en esa exposición que habitualmente hacen del ganado más este bueno una exposición de los distintos este tipos ¿no? y aquí una una exposición de cerdos particularmente ¿no? no me refiero a las personas sino a los animalitos y a este niño ese niño con su cerdo bien contento ¿no? y vestido de este vamos a decir de caporal o una cosa así y bueno también dice dice en el caso específicamente que el este la gente que está en desempleo puede ser beneficiado precisamente aquí se está buscando este alternativas ¿no? aquí dice particularmente dice el por parte del estado ¿no? Benefits dice aquí este look aquí particularmente dice que los beneficios estatales por desempleo buscan ser impulsados particularmente o buscan tener un mayor impulso damas y caballeros en fin ¿qué cosas tiene la vida? y dice aquí además que este el caso específico de aquí está la pizarra de este del C19 damas y caballeros y aquí establece precisamente que para el día de ayer que es el bueno los números son al día anterior ¿no? en el caso precisamente de Arizona este a la fecha tienen este ah caray aquí está movido pero dice aquí Arizona tiene ocho mil digo ochocientos cuarenta y mil setenta y ocho gentes contagiadas de los cuales han muerto dieciséis mil novecientos cuarenta y uno dice aquí los números reales en el caso precisamente del condado de Yuma estás hablando de que hay hasta ayer treinta y seis mil setecientos cuarenta y nueve contagiados pero las muertes son ochocientos veintiuno allí en la ciudad de Yuma Arizona damas y caballeros en este caso este del condado más bien dicho ¿no? o sea para que vean que este van los números bien en cuanto al trabajo de la atención que han tenido allí ¿no? este en fin detallitos nos vamos a otro asunto damas y caballeros ahora sí nos vamos hasta Los Ángeles California para ver qué dice la opinión que aparte de fútbol no sé de qué más puede hablar pero aquí está dice particularmente que desde coalición de empresas presiona por una mejor respuesta de Los Ángeles ante crecientes números de desemparados dice aquí este esa es la la situación damas y caballeros en fin vamos a ver qué dice más porque aquí tiene obviamente el fútbol un pingüe triunfo ¿no? este pinchurriento ridículo no no hacen todo un show aquí que bruto ¿no? que sensacionalidades ¿no? que bruto se van a ir al cielo todos los mexicanos con por haber ganado una hija no no y aquí está dice campeones dice en penaltis fíjense nada más híjole híjole este es el colmo ¿no? en penaltis México derrota Honduras y se alza con la copa del preolímpico de la concacafo oh cielo león con un este un país que es como sería no sé la quinta parte no menos la décima parte de México ¿no? este pequeñito los puso a le tuvieron que ganar en penaltis así de ay que brutos que grandiosos que campeonísimos ¿no? híjole es el colmo Biden extiende ayuda para que las pequeñas empresas paguen los salarios de sus empleados no haya como legitimarse mexicanas persiguen igualdad laboral con de demanda al tratado comercial del T-MEC dice acá dice alertan que los vacacionistas de Semana Santa pueden aumentar el riesgo de contagios pero claro que lo van a aumentar pero quieren irse a disfrutar pues más 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 claro ni el agua ¿no? y dice aquí eso es lo que trae aquí el imperio digo el este ¿cómo se llama? el periódico La Opinión de Los Ángeles y pues fíjense que como no apareció hoy ni el ni el San Diego Union Tribune ni tampoco ha aparecido ahora ni siquiera Los Ángeles Times pues vamos a tomar este periódico que finalmente no sé dónde se hace pero se hace en California y se llama The Mercury News en este caso vamos a ver el Mercury News dice particularmente aquí hay cosas que no le alcanzamos a ver la verdad se ha hecho pero dice este dice que pudiera surgir este una o la otra este otra condición del C-19 en California este por decirlo de alguna manera ¿no? este o al de otra otra o alguna variante del C-19 dice aquí este el Mercury News damas y caballeros o cielos o cielos ¿no? en este caso este particularmente puede haber dice podría tener poder alcanzar a notar este digamos un aumento del C-19 en California es una de las situaciones digo aparte de las variaciones y todo eso que pudiera tener ¿no? dice aquí particularmente el Mercury News nos establece aquí cómo están este vacunando una persona y acá nos habla de vamos a ver dice aquí Clinics dice Expansión dice aquí las clínicas se preparan para la expansión de la vacuna es decir para poderla este ahora sí que para masificarla más bien dicho ¿no? este lo más que se pueda y aquí está vienen números y vienen aquí aspectos de cómo se está manejando precisamente este control este también habla acá entre otras cosas de que el este cómo se llama este que pudiera el gobernador sobrevivir a al cómo se llama al ahí se me olvidó el nombre este se me olvida este este cómo se llama no 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 es que es no es este a la consulta dice pudiera este el gobernador de california sobrevivir a la consulta precisamente ante las nuevas encuestas ante los resultados de las nuevas encuestas es decir acuérdense que está en discusión su permanencia o no en el poder como gobernador de california no eso es lo que tiene aquí dice que también aquí algo algo relacionado con este aquí sobre las las la universidad de california dice así la el uc es la unidad de california la universidad de california y a ver dice aquí lounges 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 genie therapy trial or treatment or sickly dices a ver dice que la universidad de california lanza un ensayo de terapia genética para el tratamiento de la anemia de células falsiformes dice aquí y bueno hay una situación aquí muy importante fíjense que este esto es muy muy interesante porque esto le permitiría este a una enorme cantidad de gente recibir un tratamiento más adecuado o no adecuado y para que vean hasta dónde está llegando el nivel de las nuevas tecnologías lo que según lo que nos establece aquí el mercury news no o mercury que se llama el mercury news precisamente y hace este periódico nunca lo habíamos pelado a pesar de que siempre estaba ahí pero bueno en fin no siempre sale también hay que decirlo pero aquí está esta información que nos ofrece el día de hoy el mercury news me parece muy interesante esto damas y que veros la verdad se ha dicho es muy interesante este porque nos está hablando de alto nivel de tecnología biomédica no ahí está bueno vámonos a otro asunto y ese otro asunto se llama es el periódico local de aquí del valle imperial que se llama simple y sencillamente se llama imperial valley press y aquí lo tenemos para todos ustedes y dice el imperial valley press déjeme ponerlo aquí este dice que tendrán un una un día soleado con 84 fahrenheit el día de hoy damas y que veros aquí está la temperatura empieza a ascender aquí en la zona del desierto de este del desierto de sonora es el desierto de sonora que estemos en baja california en california es el desierto de sonora es uno de los desiertos más grandes del mundo y mire un choque damas y que veros aquí bueno dice aquí esto fue lo que sucedió allá en el en este ano este el centro dice a 47 este una persona un mexicano es una persona de mexicali de 47 años este bueno dice aquí vamos a ponerlo aquí es que me quedé buscando leerle porque es gente de aquí de mexicali oh cielos bueno vamos a poner aquí precisamente el imperial valley pres damas y que veros este que dice aquí este maden m hay vamos a cerrar aquí esta cosa no espérame espérame aquí se me abrió aquí abrí una cosa que no era dice aquí híjole si andaba andaba por chikungkuak dije aquí and arrest main in small in a ver that lead to march a ver este aquí este es crash crash es choque no aquí está dice aquí arresto realizado en operación de contrabando arresto realizado en operación de contrabando que condujo al accidente el 2 de marzo es precisamente lo que lo que sucedió con este allá en en el caso específico de en este caso de cómo se llama en holville precisamente no dice que una persona de 47 años de mexicali fue este arrestado precisamente el martes con este porque él coordinaba el pasado mes de marzo lo que viene siendo este 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 choque que hubo allá en holville precisamente aquí está y que mató a 13 personas indocumentadas precisamente no jose cruz no gues un este un este residente bueno un este ilegal precisamente que este fue este considerado aquí para ser llevado hasta San José California no bueno aquí está la información en el imperial valley press en esta mañana damas y caballeros para que ustedes que pueden tienen la oportunidad de leer la nota aquí está lo que pasó precisamente el 2 de marzo también dice que los trabajadores esenciales necesitan este ubicarse precisamente para manejarse para poder desarrollarse en este nuevo festival dice del 13 13 de este es de festival precisamente este no sé qué festival sea pero aquí está y dice también viene siendo aquí la actualización precisamente lo que viene siendo el caso específico de este del desarrollo de este 13 festival a ver cómo les va pero dice que tienen que ser trabajadores como se llama particularmente con cuidar a los trabajadores esenciales lo que no le entiendo aquí bueno en fin dice vamos a ver qué dice acá sobre este caso este numbers keeps aquí particularmente dice que en este caso el aumento de los números de casos mantiene el condado en un nivel rojo dice aquí o la que le llaman acá semáforo no es a lo que se refiere aquí el este imperia valiprés y aquí están estas chicas no sé qué están haciendo aquí este del centro médico regional dice este están revisando aquí están inspeccionando precisamente unas rocas pintadas no sé para qué se refiere pero aquí están tienen un bonche aquí están en lo que se diviertan como trabajos manuales no sé pero ahí están bueno los obituarios víctor cárdenas de 66 años como residente de acá del valle imperial este este partió damas y caballeros se fue se fue se fue bueno es lo que tenemos aquí de términos de información y ahora si les parece bien vámonos a cambiar de espacio de tamaño porque vamos a ver en este caso a zeta libre como el viento ya son las 8 de la mañana con 57 minutos que no se le va a hacer tarde no este en fin ya van a ser las 9 damas y caballeros oh cielos y si vamos a la carrerita porque hoy se fue temprano el presidente afortunadamente este este estuvo bien aquí esta situación y a ver qué pasa bueno vamos a ver qué sucede más adelante y vamos a ver aquí a zeta libre como el viento nada más déjeme ponerlo grande 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 como solo zetas puede serlo aunque últimamente nos da decepcionado con los tratamientos a las noticias pero bueno zeta sigue siendo zeta no y este y este con eso de lo de que ayer porque mencionaron nada más porque bonilla maltrató a a zeta y especialmente a esta muchachita bello no este en fin adela navarro este que es muy buena pero la verdad sea dicha este no no hay que nomás porque la mencionó pero no es para tanto este menos este por un mentidero que trae a estados unidos en relación a méxico dice aquí en este caso en las noticias de hoy aquí está esta señora quien es pues dice defiende a AMLO a san juana martínez cuestiona al gobierno de estados unidos y ataca artículo 19 no no lo atacó artículo 19 está demostrando que es un apéndice de estados unidos así y no ataca no cuestionó al gobierno de estados unidos y dice que artículo 9 9 19 es precisamente lo que nosotros habíamos dicho aquí en muchas ocasiones que no no confiábamos en esta situación porque porque nadie va a estar este viviendo así nada más de manera grata lo mismo está pasando quienes están atrás de todos estos golpeteos las empresas transnacionales ¿no? ¿qué está haciendo Constellet Chumbran? haciéndole al loco damas y cabrón y vino corrompiendo ¿no? y ahora se hace víctima de que de que no le dieron la gran oportunidad a esta enorme corrupción ¿no? bueno así están las cosas entonces ni modo por eso les digo que a veces me llama la atención de cómo Zeta está tomando en cuenta aquí la la información ¿no? y no me gusta pero aquí estoy hablando sin mostrarles absolutamente nada y ustedes están viendo que yo estoy bebiendo ricamente un café aquí está este aquí está San Juana como les decía miren ustedes aquí dice Zeta defiende AMLO AMLO a San Juana cuestiona al gobierno de Estados Unidos y ataca artículo 19 no ataca artículo 19 discúlpame pero no discúlpame pero perdóname ¿no? este como dicen algunos dice aquí entre otras cosas dice AMLO anuncia que se vacunará contra el C19 la próxima semana el presidente Andrés Manuel López Obrador que anunció esta situación no dijo este precisamente qué vacuna se va a poner ni nada o sea dijo fue muy discreto en ese sentido ¿para qué? para que no digan si se pone el Sputnik imagínense lo que van a decir los gringos no hombre y si se pone la China imagínense que no se está poniendo un estadounidense oh cielos no se va a tener que poner una Pfizer no porque si no los gringos van a pegar de gritos pero digo los gringos no pegan de gritos que porque es una vacuna supuestamente de una compañía gringa no es sionista la moderna Johnson & Johnson Pfizer AstraZeneca todas están involucradas ahí precisamente las organizaciones empresas transnacionales judíos sionistas ¿no? y bueno entonces ¿para qué hacer tanto escándalo? entonces sí que le pongo un clic en la vacuna es la Sputnik y se quita de bronca o la CanSino ¿no? la primera que negoció precisamente CanSino ¿no? no CanSino no ha llegado fíjense ahí llegó la otra ¿cómo es? Sinovac ¿no? bueno China que es muy buena dicen pero bueno ahí está la situación oh cielos dice magnifican lo que pueda perjudicarnos dice AMLO por exceso de mortalidad por COVID en México dice acá entre otras cosas mande sí ya terminó dice aquí magnifican dice también Hirata llevará su proceso en libertad el juez prohíbe salir de Baja California sin autorización dice aquí Coparmex Tijuana lanza campaña participo voto y exijo para promover la democracia ¡ay lo Coparmex que está metido hasta el tuétano en vapor por Guaja California ¿no? en este X González por Baja California ¿no? y bueno va la democracia ahora sí le interesa la democracia cierra jornada con 27 mil dosis aplicadas en Tijuana de Ensenada dice a cuatro patrullas a San Quintín y rechazan municipalización de San Felipe dice gobierno de Estados Unidos acuerda ataques de Jaime Bonilla a Z y Adela Navarro Bello dice aquí así es este este ataque migrantes en Estados Unidos condenan asesinato de salvadoreña Victoria Salazar en Tulum Quintana Roo dice primer informe de AMLO 2021 apoyo de fuerzas armadas es fundamental y estratégico dijo aquí entre otras cosas y bueno así están las situaciones ya nomás terminamos porque hay que ir al corriendito al seguro social en un ratito más y bueno déjenme decirles damas y caballeros que más tenemos por estos rumbos rumberos y rubicoides y vamos a ver qué dice acá en este caso el periódico de Tijuana este precisamente aquí el periódico este el frontera este aquí está este malísimo como él solo pero aquí está dice flojera dice ordena juez dar trámite adopción de pareja gay bien es de lo que no es tener noticias no adopción de pareja gay dice aquí que no tiene la menor importancia que los fernandos o los víctores no sé cómo se llaman dice aquí armando otorga dice el amparo otorga el primer matrimonio igualitito de baja california apercibe al dif estatal de proceder a la asignación de un menor tres tras cuatro años de iniciado el proceso dice aquí carol sevilla regresa a disney dice acá y se busca recuperar lo robado por los panistas dice bonilla pues no ha hecho nada no nomás de pura palabra y puro gotorreo pues así no las cosas no son así bueno quiere ayudar a usted lupita vaya a pagar el predial damas y caballeros hoy es el último días con el 6% de descuento oh cielo ah no ese es en tijuana dice busca recuperar lo robado bueno niega AMLO que haya militarización al país dice agarran raite dice en tijuana dice refuerzan marina trabajo de la 4T con defensores ándale este ya anda en plena campaña la marihuanita de empinar no haciendo como pagando chayotes a los periódicos no oh cielos todos los días aparece en primera plana con eso va a ganar muchísimos votos oh cielos seguramente no te vayas a perder no dice acá entre otras cosas un saludo para todos ustedes el sol de tijuana dice entre otras cosas aquí este también que pases a pagar el tienes el 6% del predial en tijuana no saludos a todos los tijuanos buenos bonitos y baratos dice hay recomendaciones por vulnerar diversos derechos no paran los abusos policíacos de la comisión estatal de derechos humanos de baja california que no sirve para nada nunca ha servido para nada si no pregúntenme a mí este que nunca nos pelaron estos cuates no miguel y perdiste tiempo que son cantidades y nunca resolvieron nada porque el secretario general le contestó que estaba en proceso y ya no es que dijo que estaba en proceso no idiota pues si no se trata que él diga lo que él quiera se trata que tú lo presiones para que responda y no nunca hicieron nada dice miguel miguel mora lamentó que no haya una disminución en las violaciones a los derechos humanos en baja california quien es miguel mora sepa no este acá dice que tenemos lo nuevo normal dice para abril 2021 pemex pagará 25 mil millones de pesos a proveedores dice acá este están preocupados aquí en este periódico por el pago de los proveedores pero si tiene anuncios aquí y nomás tienes una sola nota es todo lo que trae el sol de Tijuana digo como puede ser posible ah si pero trae muchos comerciales no no trae notas pero si trae comerciales oh cielo leoncio vamos a ver que dice acá en este caso la crónica también la misma gente pide justicia y gobierno busca recuperar lo robado dice Bonilla pues nomás busca pero no hace nada y otras chayonotas marina del pelear por eso no vienen los números del C19 aquí están juez ordena permitir adopción lo mismo Carol Sevilla regresa Disney la misma Mexicali Playa de Playa de Malecón estará cerrada en Semana Santa dice aquí en este caso en el malecón de Mexicali dice aquí bueno pues no me acuerdo no conozco ningún malecón de Mexicali no más que el de San Felipe y que está muy suave oh cielos dice aquí la voz de la frontera dice acá entre otras cosas impugnan suspensión a la ley eléctrica dice la cámara baja la defiende como debe de ser a poco vamos a esperar que no se defienda busca en interior los suplementos no normal playas de Baja California de riesgo para visitantes San Felipe pasa la prueba dice aquí las de Rosarito Tijuana y Ensenada rebasaron los límites permitidos en 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 entero es que quien saque no este o sea están contaminadas no se puede meter al mar dice la COFEPRIS eso ya lo habíamos dicho mientras no se siga no se traten las aguas y se tiran al mar eso es un un muladar verdad dice apoyo seguirán sin funcionarios dice aquí en el periodo electoral preocupan cifras concentra mexicali alta incidencia de C-19 y ahora los panistas pegan de gritos cuando ellos alegaban que si se podía transmitir porque este de anunciar y toda la cosa que porque no iban a dejar de informar a la ciudadanía y ahora pegan de gritos nueva protesta de taxistas en el centro cívico damas y caballeros y aquí está lo que dice la voz de la frontera y bueno como pueden ver está muy pinchurrienta la información lamentablemente así es el nivel malo de nuestros periódicos a nivel local damas y caballeros y este fue nuestro recorrido informativo en lo que corresponde a las primeras planas de la región a donde está Baja California de Baja California Sur Sinaloa Sonora California Arizona y obviamente Baja California gracias a todos ustedes y bueno vamos a ver este vamos a este fue nuestro recorrido informativo